Buenos días. Es un honor para mí visitar a su precioso país, hablar uno de mis temas favoritos, sustentabilidad. Creemos que la sostenibilidad es una fuerza poderosa para el crecimiento y la innovación en el mundo y en HP. Guía la manera en que ejercemos nuestras actividades comerciales y dirige la forma en que nuestros productos se diseñan, se fabrican, se utilizan y se reciclan. Próxima, por favor. Se proyecta que para el 2050 la población sea unos 9.3 billones de personas, cuando para el 2014 somos unos 7.3 billones. Se proyecta un aumento en el uso de energía, lo cual crea un aumento en las emisiones de los gases de efecto invernadero y una escasez de recursos. Y se estima que necesitaremos unos 2.5 planetas para poder subir la demanda de recursos proyectados. Por tanto, en HP, con ventas en sobre 170 países, tenemos una responsabilidad de crear un mejor futuro para todos. Protegemos el ambiente, actuamos con integridad y respetamos los derechos humanos a través del mundo. Hoy vengo a hablarles específicamente de cómo nuestros productos y soluciones ayudan a reducir el impacto al ambiente. Sustentabilidad ambiental. Reducir el impacto al ambiente a través de alianzas con nuestras cadenas de suministro, en el desempeño de nuestras operaciones y a través del uso de nuestros productos. Somos la primera compañía en la industria que publica su huella de carbono y de consumo de agua. Identificamos que el mayor contribuyente proviene de la extracción de materiales para la manufactura y en el uso de nuestros productos, contrario a la percepción que comúnmente vienen de las operaciones. No es así. Por lo tanto, es suma importancia establecer metas en ambos de estos parámetros. Y estas metas, comenzamos con un 20% de reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero y alcanzamos estas metas con seis años de anticipación a lo esperado y como pueden imaginar, necesitamos establecer metas más agresivas. Pero, ¿cómo fue que pudimos obtener estos logros? Básicamente, comenzamos en el 1992 mediante la adopción de criterios de diseño para nuestros productos. Desde entonces, entendíamos la importancia de la eficiencia energética, la reducción en el uso de materiales y el diseño para facilitar el reciclaje al final de la vida útil. Algunos ejemplos, como por ejemplo, la HP LaserJet 2 tenía un costo energético de $56 dólares al año y su producto equivalente mejorado opera $1.46 dólares al año. Desde el 2010, HP ha reducido por un 57% el consumo de energía de impresoras HP LaserJet en promedio. Y desde el 2010, HP redujo un 25% el consumo de energía de su portafolio de productos en promedio. Estos son los frutos que hemos cosechado cuando tuvimos una visión que entendíamos que era importante atender esto. Tres proyectos específicamente en el año 2015. Entre estos se encuentran que un 48% de los nuevos productos comerciales contienen más del 10% de contenido de plástico reciclado post-consumo. Más de un millón de suscriptores en el programa de HP Instant Inc., en el cual no compramos cartuchos, compramos impresión y el cartucho llega automáticamente a nuestras residencias. Bien innovativo, bien competitivo en costo. Pero otro importante desarrollo que hace pocas dos semanas tuve la oportunidad de ver las últimas impresoras es a través de la impresión en 3D. La tecnología de impresión 3D de HP ayudará a la industria a reducir costos, reducir emisiones de los gases de invernadero, entre otros muchos beneficios. Básicamente se reinventa por completo la fabricación, transforma las industrias en forma que reduzcan los costos por parte, reducen los residuos, al igual que reducen la emisión de gases de invernadero. En resumen, se redujo por un 28% desde el 2012 el uso de materiales. Hubo un aumento significativo en el uso total del plástico reciclado post-consumo. No es solo reciclar, es utilizar las resinas recicladas en los productos. Es nosotros como consumidores adquirir productos que posean resinas recicladas para apoyar todos esos procesos de reciclaje y apoyar todas esas empresas que contribuyen a que podamos tener estos productos. Y como por ejemplo, en el 2014, el 35% de las pantallas comerciales contenían más de 10% de plástico reciclado post-consumo. No menos importante es hablarle de las soluciones al final de la vida útil. Trabajamos con la energía, trabajamos con los materiales, incorporamos resinas recicladas. Y nos place de gran manera que este año estamos celebrando el 25 aniversario de nuestro programa líder en la industria de recuperación y reciclaje de equipos de computación y suministro conocido como HP Planet Partners. HP proporciona una forma segura y responsable de retirar sus productos de tecnología de información. Estos productos recicladas al final de la vida útil se reinvierten en nuevos productos. En el caso de suministro, como son los cartuchos de tóner y tinta, son exportados a las facilidades de reciclaje de las Américas, en donde se recuperan las resinas, las cuales se reutilizan para la producción de nuevos cartuchos. Un 80% de los cartuchos de tinta incluyen contenido reciclado. Un 100% de los cartuchos de tóner incluye contenido reciclado. Qué excelente ejemplo como un residuo crea empleos con empresas locales para el recogido, el empaque y la exportación para que a su vez produzca materia prima para la manufactura de nuevos productos. Desarrollo sustentable, bueno para el ambiente, bueno para la economía. Los dos van mano a mano. En sobre 72 países operamos programas de Planet Partners para proveer soluciones al final de la vida útil de equipos y suministro. En Perú ofrecemos soluciones para equipos de computación y estamos en proceso de restablecer las soluciones para los cartuchos de tóner. Parece como si fuera ayer, básicamente cuando comencé a trabajar con HP y me acuerdo que en las operaciones de Aguadilla en Puerto Rico se validó el uso de las resinas recicladas para utilizar en los cartuchos de tinta. Me acuerdo para ese tiempo nació mi primer hijo y este ya se encuentra ingresando su primer año en universidad. Ya son 682 millones los cartuchos de HP recolectados, 3 mil millones de botellas de plástico reciclado que se añaden en este proceso, al igual que 50 millones de ganchos para crear 3 mil millones de cartuchos. Básicamente compartiendo con ustedes los frutos recolectados después de muchos años. En el 2015 reciclamos 155 mil toneladas de equipos de computación, el peso equivalente a 347 Boeing 747. Pero desde el 1987 HP ha recuperado más de 1.5 millones de toneladas de producto, el peso equivalente a más de 8 mil ballenas azules. Para más información, Latinoamérica reciclar. Y por último, pero no menos importante, es lo que hemos hecho con el papel de HP. 50% del papel proviene de bosques certificados del Ford Stewardship Council como bosque sustentable. Y tenemos una nueva meta de que sea un 100% el papel de HP y el empaque de papel que logre cero deforestación. Por último, como les comenté al principio, me enorgullece de gran manera estar aquí en su precioso país hablando de uno de mis temas favoritos. La sustentabilidad, básicamente, como les indicamos aquí, es medular en nuestra visión de crear una mejor calidad de vino. Gana la empresa, gana el ciudadano, gana todo el mundo. Y es bien importante protección al medio ambiente. Reducir los impactos, muchas veces gana el ambiente, pero también gana la empresa. Así que, como les indiqué, fuimos el primero en la industria en medir nuestra huella de carbono. Nosotros hemos sido escogidos Empresa Ecológica del Año en distintos foros. Pero esto fue porque hace muchos años se tuvo una visión y creo que ahora estamos cosechando los frutos. Ahora tenemos que subir nuestra meta para alcanzar mayores éxitos. Muchas gracias. Gracias.